Sí, me gusta divertirme. Antes tomaba mucho Red Bull, pero Magic Power Coffee es mucho mejor. Lo tomo antes de ir al club y después del club, en caso de que me encuentre con alguna chica. Me da energía para toda la noche. Tomar mucho Red Bull hace que me duela la cabeza. El Viagra es para viejos, pero Magic Power Coffee es para todos.